Cartagena rechazó el maltrato y abuso infantil el pasado 27 de abril con la marcha de Jando Huella que reunió a toda la comunidad en torno a presentaciones artísticas, juegos didácticos y educación acerca de las cicatrices que deja la violencia en los niños para que no continúen presentándose en la ciudad. El trabajo lo hacemos nosotros como alcaldía pero también necesitamos que lo haga la familia. Vamos todos por los niños, todos, demostrémosle al país que podemos hacer las cosas bien en Cartagena. 13.670 denuncias por maltrato infantil han sido presentadas en el país en lo que va corrido del año, lo que representa un alarmante incremento del 52,3% con respecto al año anterior. Por eso las autoridades distritales se unieron a la marcha para impulsar desde la administración políticas sociales para la protección de los menores. A través de los diferentes programas como generaciones con bienestar, como familias con bienestar, como cada uno de los diferentes programas que hace el instituto, lo que buscamos es que nuestros niños y niñas tengan garantizados sus derechos, pero a su vez invitamos a la familia y a la sociedad porque así es el manifiesto de la ley 1098, que familia, estado y sociedad sean garantes de derechos de nuestros niños y niñas. Y hasta el sector público y fundaciones de la ciudad ratificaron su compromiso con la niñez. La Fundación Puerto Bahía y algunas empresas privadas y organismos de cooperación pusimos un granito de arena para abrir unos espacios de discusión. Ahora toca sentarnos, armar un plan de acción, revisar las cosas que tenemos y lo que nos hace falta y comenzar a construir en conjunto. El objetivo de la marcha, que era infundir en los corazones de los padres de familia y de la ciudadanía en general el amor y la tolerancia a los pequeños, pareció haberse cumplido a cabalidad, pues durante el evento, risas, sonrisas, abrazos y mucha alegría fue lo que reinó entre los más de 2.000 asistentes. Gracias. 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 Gracias.